manuel asencia villaruel 1d hoy es viernes primero de abril de 2022 hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda el suelo las grandes ideas son las que te esfuerzan para atraparlas semana concluida lo logramos muy bien chicos bienvenidos hoy vamos a recordar las palabras mágicas que hemos aprendido pero vamos a hacerlo de una forma divertida fíjense lo que he traído para jugar es un pequeño laberinto que debe hacer el papá o la mamá con líneas punteadas en el patio o en la casita o donde estén y nosotros vamos a caminar sobre ella jugando con la canción que hemos conocido de las palabras mágicas miren como poquito a poco estoy jugando yo por aquí hasta terminar todo mi circuito a prepararse entonces para poder utilizar nuestra canción y realizar el ejercicio